La policía realizó una jornada de plan desarme en el Parque de los Sueños del Barrio San Antonio, en el que se entregaron regalos a cambio de armas. Bueno, la jornada consiste en entregar esas armas de juego que tenemos por ahí en nuestra casa, aquellas personas que tienen un arma de juego en su hogar, un arma neumática, esas armas letales que en determinado momento le pueden llegar a causar una lesión a otra persona o incluso la muerte. Entonces estamos invitando a todas aquellas personas que desarmen su corazón, porque pues es mejor desarmarse que armarse, ¿sí? Entonces esa invitación muy especial a toda la comunidad que vengan hoy al Parque de los Sueños, aquí en el Barrio San Antonio, para que hagan entrega de esas armas que tengan en sus hogares e insistirle a aquellas personas que conocemos y que tienen armas, que hagamos entrega de estas. Igualmente a aquellas personas que voluntariamente hagan entrega de sus armas, se les va a entregar un incentivo, que es un mercado o unos bonos de regalo. Entonces estamos invitando cordialmente a las personas a que se acerquen a este lugar y hagan entrega de sus armas. Sí, debemos de tener en cuenta que muchas veces por la intolerancia, por esta falta de cultura ciudadana, a veces se nos presentan problemas con algún vecino, con alguna persona y optamos muchas veces por sacar un arma y causarle una lesión a una persona en medio de la ira, en medio del enojo y cuando ya nos damos cuenta ya es demasiado tarde y nos toca asumir las consecuencias de esas lesiones o de esa muerte que se le causó a otra persona. Entonces para evitar todas estas acciones, pues el llamado a la tolerancia y pues entregar estas armas y no las tengamos en nuestras manos porque son algo letal que en determinado momento nos puede llevar a cometer conductas erróneas. La comunidad está cada día más cerca de la comunidad, estamos haciendo ese acercamiento para que la comunidad sienta que tienen ese apoyo directo de su policía nacional, que cuentan con nosotros en cualquier determinado momento que nos necesiten. Ahí estamos a la orden para siempre atender sus requerimientos. ¡Gracias!